A través de la resolución de gerencia municipal número 326-2019, la Municipalidad Provincial de Huancayo deja sin efecto la licencia municipal de funcionamiento número 1829-2018, otorgado al comercio con giro especial de salón de recepciones, recreo discoteca, más conocido como Químbara. Nosotros cerramos y siguen abriendo, cerramos y siguen abriendo y eso es cierto. Y una de las dos pruebas fundamentales han sido justamente el Macao y el OPEC. Pero yo creo que con un tema más riguroso que le hemos dado el soldado de las puertas, la puesta del muro, de alguna manera se ha controlado eso. Y haremos lo mismo con las otras. La denuncia penal ya corre por un tema del procurador. Nosotros damos el informe al procurador para que se inicie la denuncia penal por desacato y espero que el Poder Judicial también por ahí nos apoye para que se dé curso a esta denuncia que va a iniciarse. Para proceder a la clausura se esperará hasta el 22 de agosto, fecha en la que se estarán cumpliendo los 15 días hábiles que ellos tienen para realizar su recurso impugnatorio tras la última clausura temporal por ampliación de giro. El 22 debe estar cumpliéndose los 15 días hábiles que ellos tienen para hacer su recurso impugnatorio. Si hasta esa fecha no se presentan, se habría agotado la vía administrativa, la resolución habría quedado consentida y ficta para ejecutarse nada más. En el marco técnico y social, dijo, se tomaron en cuenta la bulla que perjudica a los vecinos. Los tres memoriales que han presentado a distintas personas pidiendo la revocatoria de licencia y a ellos se suman las denuncias sobre fallecimientos, pepeos, entre otros casos. Todo ello se ha juntado precisamente para solicitar la revocación de la licencia. Para emitir esta resolución ha tomado su tiempo todavía. Ellos van a presentar su recurso impugnatorio, ponte que sea el 20. Vamos a tratar de agilizar porque de todas maneras la población también sigue incómoda, sigue fastidiada. La prensa nos llama constantemente para el cierre. Ya ustedes se han revocado la licencia, pero ¿cuándo el cierre? A la gente no le importa precisamente la revocatoria, no le importan los documentos. A la gente lo que le interesa es que el cierre, que ya no esté funcionando, que ya no esté perjudicando a la población. Y eso es lo que le interesa y eso es lo que vamos a priorizar en este momento. Asimismo, se encuentra a solo 50 metros lineales de la institución educativa superior UPLA, donde funciona su escuela de posgrado. Sin embargo, dentro de los requisitos especiales para obtener este tipo de licencias, se establece en el numeral 5 de la ordenanza municipal 437, acreditar una distancia mínima de 100 metros en línea recta respecto a iglesias, instituciones educativas públicas y centros hospitalarios. No teniendo licencia de funcionamiento, que obviamente es una clausura definitiva, obviamente se les notifica a ellos y se les dice que ya no cuentan con su licencia y en mérito a eso ya deben limitarse la atención. Entonces, si ellos no hicieran caso a eso, sencillamente nosotros vamos, clausuramos, incluso podríamos hacer hasta decomiso porque ya estarían trabajando sin la licencia de funcionamiento. A través de su red social, la discoteca, comunicó a sus clientes que no cerrarán sus puertas y tildó de arbitraria las declaraciones del gerente.